Que sí, que ha sido un palo bastante fuerte. Lo que no hay derecho es que con tanto recorte y que vivamos en la zona de Treviño, no nos vengan ni ambulancias ni de un lado ni del otro. Burgos está a 100 kilómetros de aquí, Vitoria está a 19 kilómetros, 18. A mi madre llevo tres veces en ambulancia, por desgracia, y no he tenido ningún problema. Un caso aislado, ha sido un caso puntual, pero que no se vuelva a repetir.